¡Hola! No saben, acabo de recibir una nota. Una nota que se las quiero leer urgente. Está titulada Somos las Vinchucas. Escuchen. Hola, somos una colonia de vinchucas. Vivimos en la casa de la familia González. En estos momentos nos encontramos vigilando a nuestras próximas víctimas. No somos malas. Tenemos hambre. ¿Por qué algunas personas se enferman cuando las picamos si solamente queremos alimentarnos? Nos parece muy cómoda la casa y nos gusta vivir aquí. Por la noche salimos a comer afuera. Hace unos días una prima nuestra picó a Juan, el padre de la familia. ¡Oh! Y se enfermó. El otro día nos dimos cuenta de que nos estaban buscando. Algunas, algunas fueron encontradas y otras pudimos escapar. Estamos esperando. ¡Sí! Estamos esperando poder volver a nuestra casa.